¡Ay, ay, 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 ay! Y arriba Pueblo Nuevo Guanajuato mi compa Es Pidero compa Y ahí te va tío Ramón Ponseca de Mereitito de Aldama Chihuahua compa Y estos son los pitotes de la banda Lamento Chami compa ¡Claro que sí! ¡Respeta! ¿O qué? ¡No que no! ¡Vamos a comer rico y lo malo colorado, primo! ¡Ajá, ajá! ¡Como! ¡Compita de Ren de Álvarez! ¡Hasta parís de canamos en el beta-roll mi compa! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Y arriba Gómez Palacio mi compa! ¡Aaah! 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 ¡Para toda la raza perrona de Davis, primo! ¡Ay! ¡Juaritos! ¡Ay, no! ¡Aaah! ¡Huele a burroco! ¡Cobeta de cereza, primo! ¡Votales a las coetas! ¡Pásame! 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 ¡Vos cubetas de cereza, primo! ¡Vos cubetas! ¡Dime mío, pavoco! ¡Ja, ja, ja! No.